Breves del espectáculo, Belinda a través de una entrevista reveló que tuvo un crush intenso, descubre con quién. Hola, les comento que, si algo atrapa de Belinda Peregrin, ese es el lado enigmático que abunda en su ser, siempre marcado por su penetrante mirada de ojos claros y su sonrisa que por momentos es altiva pero casi siempre cálida y sociable. La bella prometida de Christian Nodal recientemente confesó su pasión por los animes. Más allá de ser una artista famosa, Belinda es muy feliz cuando se trata de relajarse y solo mirar anime, algo que ha hecho desde muy niña y que ahora de adulta no deja de realizar. Así lo manifestó en una entrevista a Netflix, plataforma con la que lleva adelante el proyecto de Mi Pequeño Pony, dando voz al personaje de Sony. La bella artista fue cuestionada sobre si le gusta ver anime y cuál fue el primero que vio. Esta fue su respuesta. Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y viendo y no me canso. Los primeros animes que vi fueron Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, todos. Desde el principio me di cuenta que no eran caricaturas por sus narrativas. Cada personaje tiene una catarsis y los conoces a fondo. Realmente sí son protagonistas de los animes, comentó la cantante. Y como toda fan del anime, Belinda confesó que tuvo un crush intenso con un personaje. Así lo reveló. Mi favorito es Death Note. Ryuk es un personaje muy tétrico. Es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshi es uno de mis personajes favoritos de anime. Y como que tuve un crush con él. Porque es como un lobo que se enamora de una conejita y pues son sus instintos de matar. Al estar con la conejita trata de controlarlos y de no comerse a los otros animales. Y eso me parece increíble. Ese control que debe de tener. Por eso los veo y los vuelvo a ver, platicó Belinda. Para finalizar, la cantante reconoció que ser fanática de los animes la ha inspirado en su vida personal y como artista. Algo que no puede ni desea negar. Por lo que dijo, los animes me han inspirado mucho. Hasta en mis looks. Siempre que veo una serie de anime me meto mucho. Por ejemplo, One Piece que es larguísima. Y de ahí me gusta Zoro, Nami. De hecho, tengo una perrita que se llama Nami. Me inspiran, me encantan ellas. Son como súper coquetas. Pero al mismo tiempo tienen mucha fuerza. Culminó diciendo. Y bien, ¿ya sabías que Belinda es fanática del anime? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta. Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Rosa María Ávila Montiel, Fernando Areco, Marta Isabel, Mirna Aguilera, Laura Medina, Carla Salazar y Estela Medina. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.